Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es Alex de Pierre Lemaitre de la editorial Círculo de Lectores, tiene, os lo diré ahora, 333 páginas y bueno voy a leeros la sinopsis que en este caso aparece la contraportada y luego como siempre os doy mi opinión, dice Alex Prevost, una atractiva joven de 30 años con una curiosa afición a probarse pelucas y postizos, es secuestrada en plena calle, cuando volvía a casa tras cenar en un restaurante, su captor, un desconocido que ronda la cincuentena, la arroja al interior de una furgoneta blanca y la conduce a un hangar abandonado, donde ha preparado para ella el escenario perfecto para someter la tortura, para ver como su cuerpo se consume lentamente hasta su total extinción, la policía con el comandante Camille Bergoeven al frente, emprende una frenética investigación para dar con la joven, unas pesquisas en las que actúa casi a ciegas, pero que finalmente parecen arrojar resultados, identifican al secuestrador y ahí en el lugar donde está encerrada la víctima, pero de poco le sirve, el hombre se suicida antes de que puedan hablar con él y cuando descubren el hangar, en este suelo se guarda el vacío, Alex se ha desaparecido misteriosamente, para el comandante Bergoeven el caso empieza ahí donde debería haber terminado, nuevas piezas de rompecabezas aparecen sin que ninguna de trazas de encajar con las demás, al tiempo que la figura de la víctima y del verdugo se confunden caprichosamente, cuanto más se acercan a las fuerzas del orden más parece agranderse de enigma. ¿Quién es Alex en realidad? Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, creo que resume bastante bien la hipnosis, aunque cabe decir que empiezan a descubrir a la vez que buscan a Alex una serie de asesinatos cometidos en el pasado con el mismo patrón, que eso no lo ha puesto y creo que es bastante importante para la historia. Bueno, en portada podéis ver a Alex, es como la tiene el secuestrador, metido en una caja o jaula de madera, para mí está escrito en un lenguaje muy muy sencillo, muy claro, que hace que lo podamos seguir muy bien, el personaje de Alex está muy bien desarrollado, entendemos por qué hace lo que hace y por qué llega donde llega, aunque desde mi punto de vista el personaje del inspector Camille debería estar un poquito más desarrollado, nos falta entender un poquito más de su personaje para lograr identificarnos con él, pero por lo demás es un libro que engancha hasta el final, que quiere saber qué pasa exactamente con Alex y cómo se desarrollará al final y con la familia de Alex y bueno, totalmente recomendable. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.